son las ocho de la mañana con cuarenta y cinco minutos el día de hoy sábado hoy es veintiséis de enero y como ustedes saben amigos todos los días sábados a las ocho con treinta el día de hoy como tenemos un invitado de lujo hemos estado preparando por acá las cámaras hemos estado preparando el cafecito pertinente este señor me salió madrugador me ganó llegó mucho antes que yo a las siete y media creo que ya ha estado por acá me parece súper bien vamos a recibir ahora mismo al ingeniero paul carrasco nos acompaña el día de hoy en nuestro espacio de responsabilidad social y ya lo tenemos ahí bien puestito con el café en la mano ingeniero cómo está buenos días bienvenido miriam buenos días un gusto gracias por la invitación gracias por recibirme un saludo a los ciudadanos que nos miran por la web y obviamente eh que nos escuchan un que tengan un lindo fin de semana un buen sábado muy contento muy contento de estar aquí sí y agradecido también por la gente que siempre que siempre nos recibe no ingeniero le quiero hacer acuerdo de algo verá hace unos doce años y es que no estoy mal más o menos doce trece años en una radio amiga en la desaparecida radio la roja me acuerdo que fue alguna vez le hicimos una entrevista el equipo que trabajábamos en la mañana en un segmento que se titulaba la silla eléctrica usted de luis mario y y santiago méndez santiago méndez se acuerda de la silla eléctrica así sí 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 ya esto fue con fernando alvarado un programa jocoso humorístico en donde sentábamos al invitado y le hacíamos unas preguntas bien indiscretas sí 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 se acuerda súper duro electrocutado salió electrocutado salió pero bueno le hago acuerdo de eso ya fue algunos años pero hoy hoy vamos a hacer la silla eléctrica también no 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 eso quería decirle ya hemos madurado bueno ya hemos madurado ya ya es otra faceta este espacio que manejamos el día sábado es un espacio de responsabilidad social en donde he tenido el privilegio de tener en esa silla a invitados siempre especiales pequeños empresarios los emprendedores los artistas los amigos de diferentes proyectos sociales que quieren dar a conocer a través de esta ventana qué es lo que lo que quieren lograr lo que quieren hacer por nuestra queridísima cuenca el día de hoy el ingeniero paul carrasco nos acompaña justamente para darnos a conocer cuáles son las primeras necesidades que está teniendo nuestra ciudad y qué proyectos están pues preparándose para combatir a todas estas situaciones difíciles que quizás está atravesando nuestra ciudad como es el tema de la delincuencia y tantos otros ámbitos un espacio de responsabilidad social en donde hay mucho 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 material que conversar con el ingeniero paul carrasco con todo gusto estamos haciendo una transmisión en vivo también en redes sociales transmisión en vivo y me están viendo ahí un poco distraído pero no estoy distraído sino estoy preparando la información siempre es bueno tener las libretas y los documentos a mano porque si bien uno conoce también y yo por suerte no ando con un montón de asesores ni nada de eso sino yo mismo me preparo y ando con con información que he generado bueno yo yo creo que empezamos por donde por seguridad si si es un tema que con lo que ha acontecido en los últimos días en el país nos tiene a todos así como que asustados a todos alarmados sin saber qué rumbo tomar para combatir el tema de la delincuencia no sólo en cuenca sino que a nivel nacional nos ha estado perturbando es necesario ingeniero de pronto le hablo pues como como mujer que también reforcemos un poquito el el tema que se ha estado sintiendo pues tan fuertemente en los últimos meses con con respecto a la violencia bueno yo lo que creo es que en el tema de la mujer definitivamente eso es intolerable no se puede permitir el resultado de la violencia contra la mujer es precisamente porque existe una sociedad una sociedad que nos que es digamos que nos categoriza y nos da roles a los hombres y mujeres desde desde la la prehistoria no y entonces el hombre proveedor el hombre macho el si el el superior y digamos así y la mujer la 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 delicadeza la que está en casa la que cocina la que atiende a los hijos es ese rol yo creo que va cambiando no pero es indudable que la violencia se da básicamente por dos factores uno por el cultural en donde el hombre no acepta la posibilidad de que la mujer tenga otros roles y que en definitiva luche por la equidad en el acceso a las oportunidades el el otro tema y es el otro tema indudablemente es el tema económico también no es decir la mujer empieza a tener independencia económica si empieza a construir un sus propios sus propios ingresos sus propios procesos y eso también en el chip de los hombres digamos en el en la formación tampoco es fácil aceptar aunque las nuevas generaciones se han ido desarrollando pero hay un factor que también es indiscutible que es el de la pobreza no si y claro en en los en los sectores pobres de escasos recursos la gente no tiene empleo entonces ahí colapsan muchas cosas la mujer que no tiene cómo alimentar a sus hijos el hombre que no consigue trabajo eso genera enfrentamiento desestabiliza a la familia y finalmente lo que hace es termina alguien psicológicamente afectado no es como una cadena una cosa lleva a la otra y eso me ha pasado a mí también con 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 mi señora es decir en términos de que se generan diferencias cuando hay situaciones que no están bien manejadas en la familia y eso es el tema el tema económico pero yo creo que a ver pero yo creo que el esto pasa por un cambio cultural no y hay que desarrollar una sociedad que se más respetuosa un hay que trabajar en masculinidad también hay que trabajar en un hombre diferente en un hombre mucho más humano un hombre mucho más sensible y que también eso pasa por por el trabajo con otros hijos no que también puedan cambiar los roles y es decir en con mentalidad más amplia y que puedan hacer cosas que a lo mejor antes los hombres no hacíamos sí y que les correspondía a las mujeres pero también el tema de la seguridad pasa obviamente por algunos elementos en este caso en la ciudad de cuenca el robo a personas aumentado este año 15% del 2018 digamos así el segundo es el robo accesorios para vehículos ese es el otro elemento pero ya en el levantamiento de información que nosotros que nosotros tenemos efectivamente también hay un problema complejo que es el robo a casas y el microtráfico ya entonces nosotros decimos primero que hay que hacer hay que implementar un modelo de articulación es decir articulación entre las diferentes organizaciones entre las diferentes organizaciones que son parte del tema de seguridad y yo creo que básicamente estamos hablando del 9-11 estamos hablando de la fiscalía estamos hablando del consejo de seguridad digamos son parte del consejo de seguridad pero el 9-11 la fiscalía estamos hablando de la corte de justicia de la policía de la guardia ciudadana y además de otras instituciones que deberían ser complementarias como control urbano por ejemplo del municipio la misma emob que puede ayudar a prevenir eso pasa por el liderazgo eso pasa fundamentalmente por tener un alcalde que pueda articular si y que pueda desarrollar realmente un consenso sobre el tema de seguridad si esto no funciona el alcalde debería declarar en emergencia la seguridad de la ciudad y pasa a controlar absolutamente a través del cohe la situación es grave porque el 60 por ciento de la ciudadanía se siente más del 60 por ciento se siente insegura en cuenca no hay como caminar de noche en ciertos lugares si yo le puedo decir por ejemplo que es impresionante como hay lugares efectivamente que son complicados ahora si bien eso significa articular y coordinar eso significa liderazgo que necesita la ciudad y paul carrasco lo tiene y tiene decisión y tiene compromiso y experiencia es necesario también salir al territorio si y para eso nosotros estamos planteando varias varias alternativas que nos permitan efectivamente tener un proceso de control en el territorio pasa primero por articular las cámaras si si quiere decir eso miren miren ciudadanos que nos ven amigos y amigas que nos escuchen las cámaras que nos escuchen las cámaras no están articuladas cada institución tiene sus propias cámaras si no están en un solo sistema no están en un solo comando de control si y además muchas veces cuando la policía pide o o alguien pide la corte de justicia etcétera las cámaras están dañadas luego fíjense ustedes el tema de la coordinación la policía para poder para poder actuar en respuesta tiene que llamar a su coordinador y pedir permiso a 911 entonces así nos no puede funcionar las cosas tiene que haber liderazgo y tiene que haber mucho más agilidad nosotros decimos por lo tanto que es necesario aumentar la guardia ciudadana a 600 desde dos desde existen actualmente 274 porque porque el número que la policía tiene destinada para la ciudad son 600 policías que tampoco se les está viendo en la calle que la gente nos dice por lo tanto si tenemos 600 policías en 37 circuitos de la ciudad ellos tienen estructurado 37 circuitos lo que haríamos es aumentar 600 guardias ciudadanos si para que efectivamente se vea si se vea en la en la en la ciudad la presencia de los guardias ciudadanos pero si a eso le articulamos también por decisión política si a la emo que tiene 300 agentes de tránsito que no van a perseguir delincuentes porque ese no es su función pero si pueden estar en la el tema de previsión y prevención a través de sus vehículos y de su sistema de conexión radial y de etcétera entonces imagínese usted lo que sería mil quinientas personas dedicadas también al tema de seguridad ese es ese es nuestro planteamiento pero ahora también a eso le vamos a conectar a los guardias de seguridad privado ya si es decir si una empresa tiene guardia privado tiene que estar conectado al sistema del 9 11 del consejo de seguridad o del cohe con la policía y vamos a armar un sistema directo 9 11 pero inmediato conexión directa con la policía y con la guardia ciudadana en esa en esa en esa lógica si nosotros lo que decimos es que la guardia ciudadana tiene que estar preparada usted sabía que por ejemplo la guardia ciudadana trabaja de 8 a 4 horario de oficina con nosotros la guardia ciudadana va a trabajar si 24 horas 7 días a la semana en turnos en la mañana en la tarde y en la noche incluso el alcalde va a estar presente en la noche para que ustedes puedan caminar seguros y tranquilos esta guardia ciudadana debe tener una escuela de formación si y de preparación para el tema antidelincuencial por ejemplo defensa personal pero debe ser de cercanía a la gente entonces debe saber de defensa personal debe conocer primeros auxilios derechos humanos relaciones humanas debe conocer debe estar preparado psicológicamente debe conocer de historia y turismo de la historia y turismo de la ciudad no es cierto y obviamente también debe estar ligado a una algo que vamos a crear en el municipio que es una unidad de información para saber exactamente todo el mundo aquí habla y sabe quiénes son los microtraficantes saben quiénes son los en donde duermen los 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 delincuentes y entonces nosotros lo que planteamos es que exista una unidad de información conectada a la policía que abastezca de información de acuerdo a lo que recogemos de la guardia ciudadana eso eso también pasa usted me va a preguntar cómo va a financiar y yo le voy a decir cómo vamos a financiar la idea es que a través de disminución al sector privado en por ejemplo el impuesto predial si el impuesto por mejoras no es cierto de de tasas etcétera el sector privado pequeño mediano y el grande si haga un compromiso de ayudarnos a financiar el sistema de seguridad y de guardias privados que implica esto que por ejemplo si usted con contrata aquí en la emisora un guardia privado si ese guardia privado además de estar conectado directamente a las a la ciudadanía a la guardia ciudadana 9 11 y al si a la policía esté también esté también encargado de dar seguridad a toda la el frente es decir a la parte frontal de la cuadra a toda la cuadra si ese es ese es el modelo que estamos planteando fuerte ingeniero este modelo que usted nos acaba de describir suena espectacular así como como quien dice de película le pongo un ejemplo de algo que sucedió apenas ayer en horas del mediodía alguien subió un vídeo en redes sociales de una señora que caminaba por la calle sucre y borrero y le arrancaron la cartera tres personas tres ciudadanos que vieron lo acontecido pues tomaron al delincuente lo agarraron por los brazos y lo llevaron detenido hasta el próximo patrullero más cercano que encontraron los comentarios de la ciudadanía cuáles eran en redes sociales no tiene sentido media cuadra más allá lo liberan bien a los chicos que los tomaron por valientes porque ahora la justicia tenemos que tomarla por manos propias y cosas así es como que se ha perdido la fe la credibilidad incluso en las leyes la gente está molesta quiere que que hagamos algo al respecto desde ciudadano a ciudadano porque han perdido la la credibilidad en 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 el sistema a ver los ciudadanos no pueden andar persiguiendo delincuentes porque ponen en peligro en peligro su vida sin embargo eso es porque efectivamente como usted dice miren han perdido la fe en en las autoridades con paul carrasco y todo el mundo me conoce lo que va a haber es liderazgo sin y entonces créanme los delincuentes van a tener pánico dentro de la cuenca es la verdad sí porque además vamos a meter control urbano por ejemplo y si vemos que hay lugares en donde pernoctan y duermen nosotros declararemos de utilidad pública esos lugares indemnizaremos y les sacamos de allí y así haremos en donde se en donde estén como en la parte del cerro del carmen de guayaquil por ejemplo y se recuperará por ejemplo control urbano tiene que estar en la calle usted sabe que hay lugares que por su actividad generan ciertos ciertos conflictos de tráfico delincuencia etcétera que planteamos que control urbano por ejemplo vaya a la zona a la zona del terminal todo el mundo sabe que en el terminal hay trabajadores y trabajadoras sexuales y que los hoteles que están allí muchos de esos sirven de moteles por lo tanto control urbano como como fedatario sin avisar sin previo aviso nosotros nosotros vamos a controlar eso porque les vamos a dividir además en distritos y el que no funciona en control urbano y avalúe catástrofe va así de claro y entonces llegamos a esos lugares y clausuramos punto igual existen cabarets en la gran colombia en ya prácticamente en el centro histórico en la sucre pues ese no en el plan de ordenamiento que nosotros tengamos esa no es zona para eso por lo tanto serán clausurados así vamos a actuar igual ya la circunvalación la avenida las américas a lo largo de la vía está siendo afectada por por algunos tipos de negocios de nosotros también cerraremos eso sí y obviamente para eso existe una zona de tolerancia que habrá que ir analizando con la gente y que que tiene allí el negocio cómo vamos a ir resolviendo los problemas entonces también vamos a implementar algo que es importante si nosotros le llamamos nosotros le llamamos sí a aquí en el tema de la delincuencia antes de ir a este punto que me parece importante nosotros hemos visto cómo en ciertos lugares y voy a demostrar cómo en ciertos lugares en parques se han convertido zonas de microtráfico y genera violencia a través del microtráfico se encuentra la violencia no porque porque la ley que se emitió con correa permite llevar hasta nueve gramos de marihuana en el bolsillo hay una tabla resulta que hay narcotraficantes y hay lugares que la gente percibe no los voy a decir en dónde lugares desde donde realmente la ciudad distribuye grandes cantidades de marihuana los microtraficantes o llevan los nueve gramos o la tabla y justifican su su ante la ley porque es permitido llevar eso en el bolsillo pero qué es lo que hace venden a nuestros niños en las escuelas a nuestros jóvenes de estos se quejan en toda la ciudad y le voy y le puedo demostrar ya le voy a decir sí y entonces qué es qué es lo que sucede el señor que quiere consumir marihuana y le permite la ley en en nuestra administración que lo haga en la casa porque porque no estoy yo no yo respeto la ley pero el problema es la violencia que se genera allí y los las afecciones a nuestros niños por lo tanto va a haber una ordenanza si en donde tengamos la guardia ciudadana que además va motorizada en 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 coordinación con la policía si además en coordinación con la seguridad privada con la emo si y también involucraremos a buses y taxes y taxis ya tienen cámaras pero efectivamente el tiempo de respuesta es muy malo no hay que mejorar eso involucraremos también a la ciudadanía que voy a hablar lo que vamos a hacer es crear una ordenanza si persona que lleva o consume marihuana en espacios públicos en la ciudad yo no les puedo meter presos pero será sancionado con mil dólares luego dos mil dólares luego cinco mil dólares y así hasta que un momento dado por el no pago se le hará una coactiva y tendrá que o se va a preso por no pagar al municipio o por el tema del juicio o simplemente se le congelan las cuentas si es que tiene cuentas y en el caso de los extranjeros en cambio si es reiterativo le le si no tienen documentación si tiene documentación y está registrado su 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 domicilio aquí pues aplicaremos la misma norma si no reportaremos al ministerio de relaciones exteriores es decir va a haber un control absoluto sí y finalmente vamos a desarrollar una propuesta que se llama el botón de emergencia o el botón de auxilio ya existe esta aplicación vamos a dar a todos los ciudadanos si y va a ser gratuito y que se baje una aplicación que está conectado a todos los celulares de la ciudad es decir si usted está caminando por la calle y ve que alguien está siendo asaltado aplasta inmediatamente el botón eso inmediatamente empieza a conectarse con los celulares que están a su alrededor no sólo con los que usted ha puesto los más cercanos sino con todos los celulares que están alrededor y entonces la ciudadanía se entera inmediatamente la policía y la guardia ciudadana también se va a enterar en dónde está el punto del conflicto porque además de sale georreferenciado esto que quiere decir que vamos a involucrar también a la comunidad no a perseguir pero sí a avisar y prevenir y es más cuando estén 50 personas alrededor es mucho más difícil que los delincuentes los carteristas etcétera se arriesguen a hacerlo por otro lado vamos a implementar también el programa mis vecinos me cuidan ese como es la idea es que se formen cabildos si o con las directivas de los barrios y que en hagamos turnos ocupando los UPCs que están que están abandonados los que están funcionando son los de la policía en algunos casos en la noche no están funcionando me lo han dicho en varios barrios pero el punto es que nosotros armemos un grupo de gente utilice el UPC abandonado y lo que hacemos es rotar si usted el fin de semana sale por ejemplo si un grupo se queda cuidando su casa el siguiente fin de semana usted se queda y sus vecinos salen los que se quedaron es decir un proceso de rotación el barrio tiene que involucrarse y en las zonas en las zonas rurales vamos a utilizar el UPC la alarma de pánico no sirve la alarma la alarma comunitaria no sirve lo que necesitamos es mayor control allí efectivamente en las zonas rurales de la la guardia ciudadana y la policía yo le puedo dar por ejemplo imagínese usted en el barrio al blanco en la plazoleta de los héroes para que vea cómo tenemos levantada la información en este lugar hay venta básicamente de drogas si y las personas de lo que nosotros de lo que han hablado conmigo y no se no se atreven a denunciar por represalias de otras personas si que obviamente son parte de este negocio no porque si denuncian les puede pasar algo esto en el en el en la plazoleta de los héroes para decirle por ejemplo en en el terminal terrestre la prostitución perdónenme el trabajo sexual genera agravantes como asaltos riñas riñas callejeras consumo de alcohol y el turismo se vienta y esto también va a quedar claro nosotros vamos a hacer lo siguiente en la zona turística del centro de de histórico de cuenca que algún rato podemos comentar cómo lo vamos a transformar sólo allí se podrá consumir bajo seguridad absoluta si se podrá consumir alcohol en los espacios públicos porque necesitamos atraer el turista y el turista consume la cerveza etcétera pero en los espacios públicos de vivienda no se podrá efectivamente consumir alcohol ingeniero qué bueno que usted ha tocado el tema de el consumo de drogas y de alcohol que tantos problemas pues trae a toda la comunidad porque abordamos el tema de la salud mental que es tan importante y tan necesaria que también debemos pues priorizar le digo algo como como psicóloga y al mismo tiempo como mujer a todos mis pacientes yo los envío a que realicen actividad física para combatir el tema del estrés la carga que tenemos día a día con la rutina las deudas del trabajo las preocupaciones la delincuencia tenemos que compensar toda esta situación con el desfogue la el la distracción la diversión y obviamente mejorar nuestra salud mental y por eso era importantísimo es importantísimo el tema de la bailoterapia que nos cuenta eso es parte del tema ya social no que nosotros que nosotros implementa implementaremos mire el problema es que una ciudad tiene que dar vivienda si yo no voy a dar número de viviendas el alcalde anterior el alcalde actual dijo cinco mil viviendas y creo que hizo cuatrocientas dijo no al tranvía y terminó metiéndonos en el lío del tranvía yo personalmente creo que no hay que hacer ese tipo de ofertas yo cuando me acerco a la gente le digo a ver la gente viene y dice le cuento esto que ofrece y yo le digo nada yo le ofrezco tres cosas experiencia para que no sea esto improvisado si compromiso con la gente y sobre todo decisión y trabajo si trabajar para que los ciudadanos y que me escuchan y que nos ven sientan un momento dado que la ciudad avanza que se van resolviendo poco a poco los problemas pero que sobre todo pero que sobre todo se sientan orgulloso de tener un alcalde que va resolviendo los problemas de la ciudad si y en el caso de los espacios verdes por lo tanto eso es un componente de la ciudad uno es el trabajo si una ciudad no le da trabajo no para que vive ahí dos la vivienda y luego el ocio y la recreación pero resulta que las áreas verdes que yo veo que de alguna manera el alcalde los los ha hecho y puede ser bueno pero resulta que están abandonadas si están abandonadas incluso hay parques que ya están con grafitis de los de estos famosos mega parques si ya están con grafitis etcétera por lo tanto hay que promover el espacio público que vamos a hacer allí bailo terapia vamos a retomar en todos los parques de la ciudad va a ser masivo usted recordará que fue idea nuestra y luego no nos dejaron hacer y nos quitaron si porque criticaban que esto era malo que vamos a hacer bailo terapia en toda la ciudad vamos a tener a las a las mujeres que son las que más asisten vamos a tener actividad para los niños juegos populares mientras las las mujeres están allí tendremos juegos populares con seguridad incluso para que se para que lo hagan tranquilamente vamos a tener el cine en el barrio vamos a pasar vamos a tener un vehículo o dos o tres vehículos circulando para dar películas en el barrio vamos a tener para los hombres actividades vamos a promover el indoor el b el el voley pero sobre todo también otro tipo de actividades como por ejemplo el juego del ajedrez si que hay que hay juegos juegos que para el hombre pueden ser interesantes del dominó que algunos juegan si me parece que eso es eso es parte de tomarse el espacio público títeres si teatro vamos a hacer una gran base de datos y vamos a tener una base de datos que vamos a calificar artistas y a todo lo que significa la nueva cultura urbana teateros músicos y vamos a poner en diferentes horarios nocturnos en los parques un día estará un una orquesta un un trompetista tocando jazz blues otro día estarán bailando cholitas cuencanas allí otro día estarán cantando música local igual en el centro histórico a las 10 de la mañana a las nueve a las cuatro de la tarde y a las nueve de la noche estaremos con artistas por todo lado si promoviendo y ahí les voy a decir una cosa con el con paul carrasco va a cambiar la dinámica de la ciudad la vamos a hacer turística vamos a tener mucho guayaquileño al principio si vamos a promover la ciudad va tiene que cambiar de horario nosotros vamos a trabajar para museos para iglesias que tienen que estar abiertas comercio etcétera desde las 10 11 de la mañana hasta las 9 10 de la noche sobre todo en el centro histórico pero además si sábados y domingos usted no puede ser que venga el sábado de que de que turismo me hablan cuando la ciudad de todo el mundo se va y está cerrado descansaremos los lunes pero la ciudad tiene que entrar en una nueva dinámica y vamos a cambiar el uso del suelo para algunas calles que ya están son peatonales es decir por ejemplo la gran colombia ya no puede circular la calle larga las noches es peatonal la mar es peatonal y el tranvía está por el centro lo que vamos a permitir es que los salones y restaurantes salgan a la vereda y a la calle pongan mesas si obviamente vamos a reubicar a los a los informales no les vamos a perseguir les vamos a dar espacio pero vamos a permitir que los hoteles restaurantes salgan a la calle y pongan parasoles se vea bonito con música y obviamente ampliaremos y esto para los jóvenes le llamamos la farra segura promoveremos que la gente vaya a tomarse un café en la tarde en la noche a comer algo y y claro ampliaremos el horario el horario por lo menos hasta las tres de la mañana con ampliación de frecuencias de buses y transporte también para darle seguridad a la gente perfecto ingeniero nos queda muy poquito tiempo pero hay un tema que no quisiera dejar fuera porque es nos causa bastante preocupación es el tema de la salud enfocada a las personas de escasos recursos a ver ese es un tema que sale y es uno de los problemas que que tiene la que tiene la ciudad y que la gente nos reclama lo que nosotros vamos a hacer es lo que yo hice en algunas parroquias cuando edgar rodas vivía no él tenía una él tenía un modelo súper interesante con la fundación citerandes vamos a montar por manzana y por barrio un sistema de prevención de salud yo no haré un convenio obviamente con el con el con el ministerio de salud para lo que es atención ya en los niveles que ellos tienen los ciertos subcentros hospitales etcétera pero nosotros vamos a montar un sistema barrial y en los barrios urbanos marginales de atención gratuita de la salud si preventiva preventiva implica alimentación implica ver saneamiento hay lugares donde los próximos días yo les llevaré no hay alcantarillado hay lugares donde no hay agua potable todavía pese a que hay cobertura sin embargo no les llega el agua y además implementaremos algo que es fundamental en el programa social es el acceso a la alimentación el programa que yo hice en la prefectura que es de 10 mil niños que en cuenca reciben un litro diario de leche y además de familias que creo que son miles de rato que reciben una canasta familiar básica a medio costo pues nosotros lo vamos a implementar desde el municipio y le vamos a agrandar a los 30 mil niños que no tienen acceso de 0 a 6 años que no tienen acceso a alimentación si fíjese usted entonces cómo vamos integrando el tema de la participación para la seguridad participación para el tema de salud porque tendremos el mismo cabildo y la y la directiva barrial si tendrá un promotor que ayudará obviamente conocimiento a la prevención acceso a la alimentación si acceso a la alimentación de los niños de forma gratuita fundamentalmente al litro diario de leche estos son elementos para un programa de una cuenca saludable con bailoterapia si con música es decir vamos a cambiar la cultura de la gente y algo que también quisiera anunciar es que nosotros vamos a tener una ordenanza nosotros vamos a tener una ordenanza en la cual vamos a prohibir el uso del plástico yo sé que alguna gente va a reclamar pero yo creo que ya hay que ir pasando el proceso necesidades para el año 2050 se calcula que va a haber más plástico en en los mares sin que peces y mí y fíjese usted que incluso ya hay comida que tiene residuos plásticos o sintéticos por lo tanto eso eso nos da genera temas de cáncer y le voy a decir otra cosa que es lo que pasa en cuenca la cap que es el banco de desarrollo de américa latina y la agencia francesa para el desarrollo hicieron un estudio que concluyó en el dos mil dieciséis y sabe que dice que el cincuenta y cinco por ciento de la huella de carbono es decir lo que queda de las emisiones de gases tóxicos corresponde al transporte en una ciudad donde el sesenta y seis por ciento de la población ocupa apenas del dos por ciento que quiere decir si que el sesenta y seis por ciento de la población o el de cuenca si está este rato respirando respirando si gases tóxicos o co2 generado básicamente por el transporte entonces vamos a controlar eso vamos a fortalecer el tema de de cuenca aire pero por otro lado vamos a eliminar con ordenanza el uso de plástico eso sí es absolutamente vamos a eliminar el vaso los sorbetes los platos las fundas la gente tendrá que empezar a utilizar material biodegradable sí y los lugares por ejemplo que venden comida que tendrán que utilizar y ya no eliminar el plástico es un tema preocupante esto del uso del plástico ingeniero en otros países pues ya se está tomando las medidas pertinentes en realidad si nos hace mucha falta a los cuencanos pues cambiar esa cultura y empezar a trabajar ya en función del medio ambiente y de todo lo que eso implica estamos lejos de cómo que estamos en pañales en este tema yo lo que quiero es imagínese usted también vamos a declarar mil hectáreas cerca de aquí de pulmón verde para la ciudad para tener eso es un mega parque si eso es un mega parque porque mil hectáreas de naturaleza no estoy diciendo que va a ser un parque no yo voy a declarar un área si ya hará parque harán ciclorrutas lo que sea allí luego si yo lo que estoy diciendo es que allí vamos a prohibir que ese que eso se tale que eso desaparezca esa área y que sirva para limpiar efectivamente los gases emanados en la ciudad pero además de esto también vamos a hacer con las naciones unidas que declaró el decenio del agua desde el dos mil dieciocho al dos mil veintiocho vamos son cosas sólo de gestión vamos a proteger fuentes de agua y lo que sí vamos a plantear es que las fuentes de agua que están en el cajas etcétera si cobren a los que usan el agua no en cuenca no en cuenca sino por ejemplo todos los agricultores de la costa si nosotros les enviamos agua y ellos utilizan el agua producen en sus bananeras etcétera y nadie reconoce el esfuerzo que hacemos la generación eléctrica de la ciudad de la de la provincia generamos el treinta y cuatro por ciento si utilizan el agua y no nos queda un centavo de eso tendrán que pagar por el uso del agua si pero con fuerza más allá de que sea sector estratégico ustedes van a tener un alcalde totalmente innovador si un alcalde con responsabilidad con experiencia cuenca no está para improvisar no está para meter moto taxis no está para decir yo me voy a ir en vehículo y todos los funcionarios van a ir en vehículo al centro cuando lo que hay que hacer es motivar el uso del transporte público este alcalde el día de la posesión se compromete en llegar y siempre si a los distritos que vamos a formar de administración va a llegar en bus y en tranvía porque tenemos que utilizar el tranvía este alcalde va a caminar en las calles va a despachar en los parques es otra dinámica totalmente con decisión y también a poner orden dialogaremos haremos consultas tendremos el parlamento popular de los jóvenes el parla los parlamentos barriales si tendremos el parlamento el parlamento ciudadano de cuenca si tendremos el consejo participativo de planificación donde estarán las universidades los colegios de arquitectos pero si haciendo consenso la gente no quiere organizarse y ordenarse pues aquí hay decisión y hay firmeza para poner clarísimo que cuenca tiene que convertirse en la ciudad número uno del ecuador en equidad y justicia en disminución de la pobreza si en acceso a servicios básicos porque yo no creo que ese dato del 95 por ciento sea verdad y obviamente en la número uno en la lucha contra el cambio climático excelente ingeniero muchísimas gracias por esta amplia información que nos ha traído en la mañana nos podemos dar cuenta de que son muchas las necesidades que tiene nuestra ciudad y que también hay muchos proyectos muchas propuestas para mejorar a nuestra cuenca que tanto queremos que le parece ingeniero si si cerramos esta entrevista repitiendo estas tres palabras palabras claves que usted nos dijo hace un ratito con respecto a su propuesta experiencia 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 a sólo una cosa miren para terminar no es que vamos a resolver todos los problemas en cuatro años lo que tenemos que hacer es que la ciudadanía priorice también y nos diga a ver en cuatro años haga siga trabajando en todo pero concéntrese en seguridad o concéntrese en empleo y eso haremos vía consulta popular ya sí ahora en que resumimos nosotros experiencia compromiso con la gente sí y decisión eso ya y lo único que yo quiero es que ustedes ciudadanos y de llegar a ser yo alcalde sí que ustedes se sientan orgullosos de estar representados por alguien que sea un estadista que conozca la ciudad que conozca la problemática con datos que conozca con estadísticas y que sobre todo tome decisiones y no vaya al municipio a aprender primero dos años y tampoco que siga ofreciendo cosas que no se han cumplido aquí hay otro tipo de liderazgo y nuevamente con experiencia decisión y compromiso gracias mire excelente gracias ingeniero nosotros continuamos con nuestra programación habitual en la mañana inicia publicidad en la w en febrero cuenca vivirá por primera vez el papel con los artistas